y comenzamos a recoger los bloques de aquí del camión y ponerlos en el site en esta mañana hoy comenzamos a hacer todo lo que es las paredes de bloque y quiero que quiero que quiero enseñarles una cosa peculiar aquí esto este grupo es tremendo por eso que me gusta traerlos a ellos acá a trabajar miren cómo han preparado ellos hay algunos cuantos que están poniendo bloque pero los ayudantes están tienen red y todo esto aquí ya para los que están poniendo los bloques es decir que esto aquí no para esto es constante poniendo paredes de bloque tal es así que ya en apenas una hora ya tienen casi esta pared del garaje casi montada completa es un proceso sincronizado y y y y y Y desde temprano en la mañana nos reunimos con el que está al frente del grupo de bañiles Y virtualizamos a pie de obra cada detalle, cada pequeño detalle que pueda surgir en un futuro Pues nada, tratamos de atacarlo desde ahora y de esta manera evitar problemas mayores ya cuando esté construida toda la pared Medimos, remedimos y contramedimos siempre que podamos y siempre que podamos prever algo So right here is good, ok, that's what I wanted to ask you, because at first I was going to put it like here somewhere And I thought, nah, that's what I told you yesterday, don't make any cut, anything, an even block, ok Alright, let me get Miguel and I'm going to bring him over here and show him I got it, Jason, you know, on Saturday Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.